En estos momentos Valleupar despide a nuestro influencio de las redes sociales Villamizar y Valleupar. A través del dictamen de medicina legal se conocerán las verdaderas causas de la muerte del creador de contenido Alfredo Villamizar, quien falleció a sus 25 años en el hospital Rosario Comarejo de López de Valleupar al parecer por una sobredosis de escopolamina. El féretro de la diva, como se hacía llamar el influencer, fue trasladado hasta Sabana Larga Atlántico donde su familia le dará el último adiós. El influencer Alfredo Villamizar Moreno falleció a los 25 años al parecer a causa de un infarto por problemas respiratorios. La muerte del joven que estuvo varios días en la unidad de cuidados intensivos UCI del hospital Rosario Comarejo de López en Valleupar tiene conmocionados a los familiares y amigos. La diva, como se hacía llamar el influencer en su red social Instagram con más de 50.000 seguidores, presuntamente fue internado en dicho centro médico por una sobredosis de escopolamina en un atraco, situación que posteriormente complicó una infección respiratoria que al parecer venía padeciendo luego de salir de la cárcel. El creador de contenidos en marzo del año 2022 resultó involucrado en un lío judicial presuntamente tras ser sorprendido intentando hurtar unas prendas de vestir del reconocido almacén Sahara de la ciudad de Medellín, Antioquia. Para la fecha, Alfredo fue presentado ante un juez de control de garantías que lo dejó en libertad. Sin embargo, en abril de 2023 fue capturado en el barrio Los Caciques de la capital del Cesar, siendo condenado por el juzgado primero penal municipal con funciones de conocimiento de Medellín a la pena de nueve meses de prisión por el delito de hurto calificado agravado en calidad de tentativa. Para finales del agosto de este año, la diva, miembro de la comunidad LGTBI, recuperó su libertad. ¿Qué tal amigos? Invitamos a toda la comunidad de Valladupar a utilizar el nuevo servicio de poda y jardinería de Franja Fucsia. No contaminamos, no transportamos en vehículos de tracción animal y todo este residuo es trasladado a nuestro centro de acopio privado. Lo podemos hacer marcando al 584-8484 o a nuestro WhatsApp 380-90-010, porque Franja Fucsia es más que taxi.